¡Es una bichillal! ¡Le gusta montarse en los banchis y chillal! ¡Ey! ¡Yepats! Aquí en otra vídeo reacción En el anterior vídeo me amenazaste Literalmente me amenazaste De que... De que reaccionar a Me Voy Sí o sí, o sea, era la única que queríais Sí o sí Pues vale, ¿cuál es la siguiente que queréis? Venga, me lo vais diciendo, ¿eh? Vamos espabilando un poquito Vamos espabilando, va ¿Cuál queréis la siguiente? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¡Trio! Dime ¿De verdad? Muchísimas gracias por estar aquí Maite, guapa, te quiero Canta más Por favor Maite, te queremos Tienes que ser la líder de RBD ¿Te imaginas? Ojalá, chaval Bueno, no hay líder, pero vamos Que sea la que manda ahí La que pone la pauta y la cosa Que hacen recordar Que todos los sueños Se pueden hacer realidad Y ustedes Han hecho que este Nuestro sueño Sea hoy Una verdad Gracias Qué maja es Qué maja es Qué maja Team Maite Perroni Siempre 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 Salto Bajo Lo que importa es El corazón El alma Y que te gusten Y que te gusten las likes campesinas Están muy ricas las verdes Muy ricas Y que si te gustan las vinagletas Eres un desgraciado Y yo Y yo Soy So Joder Ya le están dando ataques Mírale, por favor Mira qué ataque le están dando Que ya me dijisteis que no Que es normal Que es lo de Y a mí por qué me hablan Es normal Que Que hace eso siempre Así que nada Yo ya no Yo ya no me Ya no me sorprendo Ya no me impresiona Ya sé que él hace cosas raras Ya me besasteis Vale, vale Lo del principio era brasileño Porque no me he enterado de nada Pero el principio era brasileño Luego sí Y lo bueno es que está cantando Maite y los otros bailando Así se ha cumplido mi sueño Es la jefe Venga dulce Eres un ladrón Me has robado Cuatro años de mi vida Para luego irte con mi hermana Te imaginas que es verdad Es bonita Es muy bonita Es muy bonita Es diferente Es muy diferente a las demás Y yo Mola Me gusta, me gusta Es una canción que pega Que pega mucho Y que valdría para Para cualquier momento La verdad Me gusta en la serie Aunque no sea de la serie Me da igual Pega Madre mía, está loco Está loco Vale Te sigo una sombra Dulce Soy yo Soy yo que te sigo en Instagram Y te do like Te do like A las cosas que subes Que por eso te no subes mucho Que bonita es la voz Cuando canta tan aguda La voz de Dulce Cuando canta aguda Es muy bonita Mira No lo coge ni mi micrófono No, ahora sí No sé si siga así Pero pega mucho Que siga así Es muy bonita esta canción Me está gustando mucho Coño que me paso el tiempo Me cago en la puta Lo ves, lo ves Es que me voy Estoy tan metido en la canción Que se me va ¿Esto qué era? El río Sí, lo pone ahí arriba Era el río La verdad La verdad Es que si lo pone ahí arriba Es que se enría ¡Olé! Ahí entran ahí Le meten un bosarrón Que se tiene que dejar La garganta roja Ojo Es una canción muy buena Es la típica canción Que yo escucharía de pequeño Y diría Para el Spotify Bueno, no Que no existía Para el Ares Al emule Me la descargo Lo pongo en un CD virgen Y para el coche ¿Sabes? Ey 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 Chao Man Esta canción es muy buena Esta canción es muy buena Y para que me guste a mí A la primera Es que es buena Ya verás cuando vuelvas aquí Que te vamos a reventar La puta cabeza Que has hecho con mi corazón Hijo de puta Tremendo Hijo de puta Que has hecho con mi corazón Esta tiene videoclipo oficial Todas las que hemos reaccionado Muchas tienen clipo oficial Pero todas Lo creo, ¿no? Que buena Que buena Gracias por la recomendación Chavales Es muy buena Tenéis razón Vosé tenéis razón Más Cuesta canción Es que coño Si sos italiano Esta canción Fasé mucho Entretenido Bueno No sé Lo he intentado, chavales Espero que os haya gustado La reacción La canción Sobre todo Y nos vemos La siguiente, chavales Comentarios Like para el agorritmo Me siguen por estos lados Y abajo En discola Spotify Play Y todo lo que tú quieras Y decidme ¿Cuál queréis la siguiente? ¿Cuál queréis? ¿Qué os apetece? Pensadlo bien, ¿eh? Ponedos todos de acuerdo Que os ponéis de acuerdo muy bien Que sabéis hacerlo, ¿eh? Venga Nos vemos en la siguiente grabación Os quiero Besito Chao, chao